Música Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida doña Beatriz Ozores. Hola Javier, muchas gracias por invitarme. Le voy a presentar porque hay gente que se incorpora a nueva y no le conoce. Doña Beatriz Ozores es madre de familia, traductor jurado de inglés. Ha estudiado publicidad y está aquí porque estamos haciendo un programa sobre la historia de Jesús. Y estamos muy al principio y está aquí porque tiene condiciones para contarnos esto. Porque ella es licenciada en ciencias religiosas. Y además a mí me gusta mucho, siempre lo digo, cómo maneja ella las escrituras. Ella las lee y ve cosas que los demás no vemos. Y por lo tanto es muy interesante estar a lo que ella dice, estar atentos a lo que ella dice. Nos habíamos quedado en el primer momento, la enunciación, la concepción. No sé si cómo lo quiere llevar esto, por evangelistas, cómo lo quiere hacer. Bueno, si vamos a hablar ahora de la concepción virginal y del nacimiento de Jesús, yo creo que podemos en este programa empezar por San Mateo. San Mateo. Venga, pues vamos a empezar por San Mateo. Muy bien. Habíamos hablado ya en otros programas anteriores de la genealogía de Mateo. Sí. Y después de la genealogía, Mateo comienza ya hablando de la concepción virginal y del nacimiento de Jesús. Sí, correcto. No sé. Mateo se centra más en San José. ¿Hombre? Sí. Y Lucas en María. Muy bien. San José. Por lo cual, siempre decimos que los evangelios, o sea, que los evangelistas cuentan lo mismo, pero cada uno lo hace, pues, a su manera. A su manera, claro. ¿No? Por lo tanto, Mateo habla, o sea, se centra más en San José. Yo creo que podríamos empezar por aquí, porque tiene, pues, como toda la Biblia, pues, cosas muy interesantes. Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Y además, hombre, San José, pues, ya sé. Bueno, pues, vamos a empezar con el evangelio de San Mateo y vamos a comenzar en el versículo 18 del capítulo 1, después de las genealogías, por si alguien quiere abrir la Biblia en su casa y... Y sí, sí, claro. Que además ya recomendáramos Biblias y tal. Bueno, pues venga, adelante. ¿Qué dice? Pues dice que la generación, es decir, la concepción de Jesucristo, fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Volvemos a lo de antes, Javier, que esto para los racionalistas... Es duro, es duro, es duro. Es duro, ¿eh? Yo aquí quiero hacer hincapié en los desposorios, porque los desposorios, en realidad, es que nosotros no tenemos desposorios. ¿Qué es eso? Pues los desposorios eran un compromiso matrimonial, pero con los efectos jurídicos y morales del verdadero matrimonio. Es decir, que no lo tenemos hoy en día, porque lo más parecido que tenemos hoy en día es la pedida. Cuando alguien se va a casar, que le piden. Pero eso no tiene efectos jurídicos y morales. Sí, 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 pues sí, sí. No sería la primera vez que le dejan plantada o plantado. Pues aquí sí, en los desposorios sí. O sea, una vez que se celebraban los desposorios, aunque la mujer permanecía en la casa del padre durante más o menos un año, pero ya estaba vinculada a su marido, al esposo, tanto moral como jurídicamente, hasta el punto de que, pues si la mujer se quedaba embarazada de otra persona, pues cometía adulterio. Es decir, podía ser apedreada, según la ley. O sea, que los desposorios es una pedida donde no se convive, pero que vale como matrimonio. Exacto. Y el matrimonio culmina al cabo de un año, más o menos, con la conducción de la esposa a casa del esposo. Pero si en ese año la mujer quedaba embarazada del esposo, pues lo que se hacía simplemente es que la conducción se llevaba a cabo antes y ya está. Ya está. Rapidito. Rapidito. Pero no pasaba nada, porque... ¿Era su mujer? Era su mujer. El problema, dice usted, si tenía tal efecto jurídico que si era otro podía ser lapidada. No podía, no, debía, según la ley. Ah, debía, debía. Según la ley porque había cometido adulterio. Fíjate. Sí, sí. O sea, que eso de que tenía efectos jurídicos. Es decir, que después de los desposorios, la Virgen y San José son marido y mujer. Sí. No había terminado lo que es el matrimonio, no había concluido, no se había celebrado la conducción de la esposa a casa del esposo, pero ya estaban unidos legalmente. Claro. Sin convivir todavía. Bueno. Y esto es lo que nos quiere decir la Biblia cuando dice María estaba desposada con José y antes de que conviviesen. Muy bien. Con lo que nos ha contado de la pedida queda claro. Fantástico. Una pedida que es un matrimonio de efectos jurídicos. Exacto. Pero cada uno en su casa. Bueno, exacto. Pues, ¿qué le pasa a San José? San José se encuentra con que María está embarazada. Y San José tiene dos opciones. Una, llevar a María ante un tribunal y denunciarla públicamente, por lo cual María iba a ser lapidada, o sea, está clarísimo, por adulterio. O entregarle una carta privada de repudio. ¿Qué es eso? Pues una carta privada en la que le libera de su compromiso. Ah. Por lo cual ella puede seguir haciendo su vida. Sigue el embarazo, no te la pidan. Sigue el embarazo y la deja libre. Y San José tira por aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde? San José, nos dice Mateo, José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Repudiarla en secreto significaba, San José estaba pensando qué podía hacer él. Pero aquí lo importante, lo importante antes de ver lo que hizo San José, es ver qué nos dice Mateo. Porque Mateo nos dice que San José era justo. ¿Qué quiere decir justo? Ahí vamos. Porque claro, la justicia de hoy en día, pues igual, cuántas veces escuchamos, no, porque yo que soy justo, lo que quiero es que llegue mi abogado y la eche de casa. Y la porque es que eso es hacer justicia, o sea, lo de la justicia hoy en día, ¿qué significa ser justo? Bueno, ser justo en el Antiguo Testamento nos dice el Salmo 1, que ofrece la imagen clásica del justo, del dichoso, que el justo es el hombre que se nutre de la palabra de Dios. Que su gozo está en la ley del Señor. Que es como un árbol plantado junto a los cauces de agua que siempre da fruto. Y por supuesto, los cauces de agua son la palabra de Dios. Ese es el justo, el que hunde sus raíces en la palabra de Dios. El que busca, el que le abre su corazón a Dios. El que vive de la palabra de Dios. El que dialoga con Dios. Ese es el justo. Y además, encontramos también en Jeremías, el hombre justo, el bendito, es el que confía en el Señor y pone en el Señor toda su confianza. Entonces, vamos a partir de ahí. O sea, San José... Poco que ver con lo que se entiende generalmente por justicia. Ahí vamos. Entonces, José, cuando se encuentra con esto, José era un hombre que conocía perfectamente el Antiguo Testamento, que rezaba muchísimo, que estaba en diálogo continuo con Dios y que además ponía toda su confianza en Dios. Claro. Es que, vamos a ver, aquí no estamos hablando de María, que había nacido sin pecado original. Y estamos hablando de San José, que es un hombre, pues un hombre, es el hombre al que Dios eligió para poner a cargo de su hijo. O sea, estamos a otro nivel. O sea, la relación de José y María debía ser una relación de oración. Claro. O sea, yo no pienso que en ningún momento, vamos, o sea, no se me pasa ni por la imaginación, San José pensara que es que María se había ido por ahí con uno. O sea, esto es otra historia. Sí, sí. Como era justo, no quería exponerla. Claro, quería, veía que aquí había, de todas formas, también tenemos que tener en cuenta que ellos sabían que el Mesías, o sea, ellos conocían las profecías del Antiguo Testamento, y ellos sabían que el Mesías iba a venir, y ellos sabían que el Mesías iba a nacer de una virgen, y seguramente a San José se le pasaría por la cabeza, y lo comentan algunos padres de la iglesia, que esto era una posibilidad, y que él podía querer dar esa carta de repudio en secreto, porque no se sentía digno de estar al lado de María. O sea, es que, claro. Cabe todo, ¿eh? Bueno, aquí hay que acercarse con mucha humildad a las escrituras y leerlas con mucha oración. Oye, qué personaje, ¿no? San José, ¿eh? O sea, después de explicar todo, porque claro, yo, en una palabra, que es lo de justo, claro, cuando tú has rastreado en Jeremías y en no sé quién, pintan un retrato que dice, oye, qué personaje. Sí, claro. Por eso, una madre, cuando reza, le pide a Dios un buen novio para su hija, pues con decirle que sea como San José, imagínate, un novio para tu hija que está en continuo diálogo con Dios, que reza todo el día, que pone toda su confianza en el Señor, que hunde sus raíces en la palabra de Dios, en fin. Bueno, pues dice Mateo que consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno. Bueno, aquí hay dos cosas importantísimas. Una es que según la tradición judía, poner el nombre a un niño significaba reconocerlo como hijo. Jurídica, legalmente, Jesús es hijo de José, a todos los efectos. Eso por una parte, pero yo sobre todo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Le pondrás por nombre Jesús, que significa el Señor salva, el Señor Dios, vamos, no el Señor. Sí, sí, sí. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí queda claro la prioridad del perdón de los pecados como el fundamento de toda verdadera salvación, curación del hombre. Lo cual pudiera romper el mito, digo yo, ¿no? Porque claro, usted dice que estos conocen las Escrituras, pero sobre todo lo que conocían era la situación de su pueblo oprimido. Exacto. Y ya había gente que sí que esperaba un Mesías político. Político. Un Mesías político que les librase de lo propio de estar sometidos a los romanos y que además es un descendiente de David. Es que el reino de David era un reino grandioso. Pues que recuperasen un poco la situación económica que tenían con David. O sea, no todo el mundo estaba esperando esto. No, no, no. Es más, yo creo que estaban esperando lo contrario. Porque se reparten el reino, tú a la izquierda, tú a la derecha. Claro, claro. Y eso los de confianza. Eso los de confianza. Y claro, la promesa del perdón de los pecados, pues en fin, parece como que no se ha entendido muy bien cuál es el sufrimiento verdadero de Israel. Aquí volvemos siempre a lo de los dos planos. Claro. Y por otra parte, bueno, es muy serio porque solo Dios podía perdonar los pecados. Efectivamente. Bueno, pues todo esto sucedió, y aquí ya viene el remate, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Y qué dijo el Señor por medio del profeta? Pues si no me lo dice usted. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pues este texto es un... Bueno, yo quiero hacer un poco referencia a este texto porque yo creo que es algo muy, muy actual. Vamos a ver, el profeta es Isaías. ¿Y qué pasa aquí? Vamos a ver, pues aquí pasa lo siguiente, que esto no suele ocurrir en el Antiguo Testamento, pero podemos perfectamente fijar con una precisión exacta el año en que se escribió este versículo. que no suele pasar, y es en el año 733 antes de Cristo. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué en ese año? Porque se sabe perfectamente por la situación. Entonces lo que tenemos aquí es, tenemos, todavía nos ha dividido el Reino del Norte y el Reino del Sur, y entonces tenemos el Reino del Sur, que es Judá con capital en Jerusalén, y con un rey que se llama Acaz. Y solo voy a dar este nombre para no liarnos, si te parece bien. Sí, sí. Bueno, pues Acaz. Después tenemos el Reino del Norte, Israel. Tenemos encima a Siria, bueno, Israel con capital en Samaría, Siria con capital en Damasco, y a Siria. A Siria es un imperio emergente que está barriendo. ¿Y qué hacen? Israel, o sea, el Reino del Norte, y a Siria se unen en coalición para enfrentarse a Siria. Y le dicen a Acaz, al rey de Jerusalén, que se una a ellos, que si no van a por él. ¿Y entonces qué hace Acaz? Acaz, y esto es lo que yo digo, que es algo totalmente actual. Acaz no quiere unirse a estos dos, porque sabe perfectamente que no tiene nada que hacer, y lo que hace es firmar un pacto de protección con Asile, con el imperio emergente. ¿Con el enemigo? Con el enemigo. ¿Y qué pasa con esto? Este es un pajarraco. Bueno, pues que esto tiene un precio. Adorar a sus dioses. Ah, mío, mío. O sea, más claro, más actual. Se ha vendido. Se ha vendido. Por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Bueno, pues esto, por supuesto, en último término no era un problema político. Claro. Podrás comprender, ¿no? Esto era una cuestión de fe. Y si Acaz decide estipular este pacto con este rey asirio, lo que significa es que realmente no se fía de Dios. Claro. No se fía de Dios. Bueno, pues en este contexto es cuando el profeta Isaías le dice a Acaz que no tenga miedo, que no se preocupe ni de los del reino del norte, ni de los de Siria, ni de los de Asiria, que no se preocupe de nadie, que debe apoyarse solo en la fe y no en el cálculo político. ¿Y qué le pasa a Acaz? Y le dice, y le dice el profeta Isaías, Acaz que le pida un signo a Dios. ¿Y qué le pasa a Acaz? Que le dice que no quiere pedir un signo a su Dios. Pero claro, el profeta Isaías ya sabía perfectamente que Acaz no es que fuera una persona muy devota, que no quisiera molestar a su Dios, sino que Acaz lo que le estaba diciendo era que no metiera las narices en la decisión política. Que la había tomado. Déjame adorar los ídolos que estoy tranquilo. Exacto. Déjame tranquilo. Y llegados a este punto, ¿qué hace el mismísimo Dios? Pues el mismísimo Dios dice, pues ahora, bueno, te voy a dar yo un signo, porque a mí me da la gana. Y dice, mira, este es el signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y este es el signo. Y por supuesto, Mateo y toda la tradición cristiana lo que ven aquí es un nacimiento, es el nacimiento de Jesús de la Virgen María, que no es que lleve el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros, sino que es el verdadero Emanuel. Bueno, pues fíjate, Javier, que este signo es una palabra en espera, porque no se cumple en ese momento. Estamos hablando del año 736 antes de Cristo. Es como muchas palabras a lo largo de todo el Antiguo Testamento, una palabra en espera, en espera, que está esperando, está esperando a que llegue la plenitud, a que llegue el momento. Y bueno, pues yo creo que esto es, que estas cosas debemos de conocerlas. ¿Por qué? Porque ahora esto es el contexto histórico del que hablábamos en otros programas. Este es el contexto histórico. Muy interesante. Pero ahora pasamos al segundo paso. Venga. ¿Es verdad esto que se ha dicho? Nos lo creemos. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? Porque volvemos a lo de siempre. Si no es verdad... Se acabó. Se acabó. A por otra cosa. A por otra cosa, ¿no? Y si es verdad... Y si nos lo creemos. Y si nos lo creemos. ¿Cómo puedo acoger yo esta palabra en mi corazón? Es que, bueno, pues Benedicto en su libro nos muestra cómo esta profecía se hace realidad en Jesús. La tradición cristiana ve cómo esta profecía se hace tradición en Jesús. Pero sobre todo la liturgia de la iglesia. O sea, esto es algo impresionante. Porque, bueno, en fin, en la liturgia de la iglesia, cuando nosotros celebramos esta fiesta, que es una solemnidad, que es la anunciación, la primera lectura es esta, la del profeta Isaías, y el Evangelio es el nacimiento del Hijo de Dios. Es la misma iglesia la que nos hace la teología de los textos del Antiguo Testamento. Por si no hemos terminado de entenderlo. Bueno, pues dice Mateo que al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Por lo tanto... Es decir, lo que estaba previsto en los desposorios, ahora se entiende todo. Ahora se entiende todo. Ahora yo he entendido todo. Porque era un lío, que si el desposorio, que si... Ahora se entiende todo. Claro, y la iglesia nos enseña, y esto sí quiero dejarlo muy claro, la virginidad perpetua de María, de aquella que había de permanecer virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Aquella que de un modo único y excepcional cultivaría siempre la virginidad en su mente, en su alma y en su cuerpo. Bueno, pues estamos en el sitio apropiado. El hogar de la madre, para hablar de la virginidad de María, parece ser un sitio muy adecuado. Claro, la pregunta es esta. La pregunta es que si nosotros nos creemos de verdad, lo que decimos que nos creemos en el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Es que si nos lo creemos... Amiga. Amiga, porque claro, esto al hombre racionalista de hoy le repatea. O sea, que Dios actúe en el plano espiritual, pues todavía, pero que actúe en la materia, eso estorba mucho. Todo. Eso estorba mucho. Todo, todo, porque claro, es poner a Dios en su sitio y quitarse el hombre y ponerse el hombre donde tiene que estar y reconocer la omnipotencia de Dios. O sea, que... Pues ahí estamos. Yo he entendido todo, voy a decir, yo tenía cierto lío, porque claro, no sabía las costumbres de los judíos, no conocía cómo se procedía, cuál era la actuación de San José. Tenía ahí como un todo revuelto, pero ahora, desde que usted pone el ejemplo de pedida de mano, pero cada uno en su casa con matrimonio, se entiende todo. El varón justo, el repudio. Y muy interesante, se lo dice de los padres de la iglesia, de que San José pudiera haber vislumbrado que no se sentía... Es que estamos hablando de María, que nació sin pecado, y estamos hablando de San José, que aunque la iglesia no ha dicho que naciese sin pecado, por lo cual, pues se asume que nació con el pecado original, pero estamos hablando de una santidad que, en fin... Yo creo que del número dos, ¿no? Claro. O sea, o del número tres. Primero Jesús, después la Virgen, y el número tres es Él, ¿no? Por eso, al acercarnos a la Biblia, se requiere mucha humildad, darnos cuenta que no sabemos nada, que es un misterio, que es un ponerse de rodillas. Es que es la única forma de hacer teología. Bueno, pues, ¿sabe lo que le digo? Que cuando uno se acerca a la Biblia, reconocemos que no sabemos nada, pero después de escucharle a usted en los programas, hay que reconocer que sabemos un poquito más. Un poquito más. Porque la verdad es que se explica muy bien, lo hace muy bien. Yo estoy aprendiendo muchísimo, de verdad, estoy aprendiendo muchísimo, y por lo tanto tengo que darle las gracias. Y además le voy a dar las gracias, no solo por mí, sino por todos los espectadores, seguro que le agradece mucho. Las gracias las doy yo, tener la oportunidad de estar aquí hablando de Cristo. Es una maravilla todo, es una maravilla. Y además sin cansarnos, ¿no? Sin cansarnos. ¿Cómo decía aquel lema de la habitación donde estaba usted? El alma que vive en el amor ni se cansa ni cansa. Ni cansa. Ni cansa a los demás. Pues la verdad es que sus programas no cansan. ¿Qué quiere que le diga? Queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo este rato. Y muchas gracias, doña Beatriz. Y decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!